También usted puede desde ahora seguirnos en el Facebook, nuestra dirección es facebook.com pleca William Meléndez en línea que estará apareciendo durante el transcurso de la entrevista para que también tenga la opción de seguirnos a través del Facebook. Este jueves vamos a hablar del precio de los combustibles, del supuesto desabastecimiento del diésel y desde luego las acciones que ha emprendido el Ministerio de Economía. Agradecemos esta mañana que nos acompañe en nuestros estudios Carlos Aquilino Duarte, él es el director de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Gracias por tenerlo con nosotros. Buenos días a todo el público que nos sigue a través de este medio de difusión. Perfecto. Don Carlos, para comenzar, los precios de los combustibles están experimentando nuevas alzas, tal parece que esta semana ha habido un poco de quedarse por ahí quietos esos precios, pero sin embargo la tendencia de algunas semanas atrás es hacia el incremento. En principio sí creo que es importante que a nuestros cibernautas puedan darnos los precios de referencia que son los que ustedes tienen en este momento y que se están marcando, digamos, para nuestro país. Sí. En el caso del diésel y gasolinas. Ya, perfecto. Mira, una cosa que hay que aclarar y que siempre hacemos énfasis para que toda la gente sepa justamente de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Es que precisamente los precios de referencia son la luz que en el mercado da el Ministerio de Economía para decirle al mercado, mire, por acá, por estos niveles deben andar los precios del diésel y la gasolina en bomba. No es que diga este es el precio que va a... No, porque no hay precios fijados, no hay por ley control de precios. En consecuencia, ninguna autoridad del Estado está obligada a ningún agente económico a establecer precios en lo que se refiere al diésel y la gasolina. Sí, sí. La fijación obedece justamente al hecho de tratar de coadyuvar para que haya transparencia en el mercado y toda esta situación. Los precios de referencia del diésel y la gasolina responden justamente a los precios del crudo, del petróleo crudo de hace cuatro o cinco semanas atrás, ¿me entiendes? Porque justamente cuando tú llegas a cargar el día de hoy a la bomba de gasolina y en el tanque de tu carro, esa gasolina que estás echando es una gasolina derivada de un petróleo crudo que fue extraído hace cinco o seis semanas. Y refinado allá hace cuatro semanas. Entonces, por eso... No corresponde el precio que puede ver ese mismo día. Exactamente. Por eso, la razón es que los precios del crudo no necesariamente reflejan en un momento determinado los precios de ya los productos terminados, los productos limpios, en este caso gasolina y diésel, en ese momento preciso. Bueno, díganos entonces, explíquenos esos precios de referencia. Los precios de referencia para la semana pasada andaban por el orden de, déjame ver aquí los datos, teníamos el diésel por el orden, para la zona central, por el orden de los tres dólares con nueve centavos, el precio para la zona occidental igual de tres cero nueve y el precio de la zona oriental de tres tres. Estoy hablando de la semana anterior, para esta semana subió alrededor de dos centavos este precio. Luego, la gasolina regular teníamos tres cincuenta y uno para la zona central, tres cincuenta y uno para la occidental y tres cincuenta y cinco para la zona oriental. Y en la gasolina super, tres setenta para la central, tres setenta y uno para la occidental y tres setenta y cuatro para la zona oriental. O sea, el problema acá, William, es que los precios siguen sistemáticamente subiendo, ¿verdad? ¿Por qué están subiendo entonces estos precios? Mira, una razón, la razón fundamental es que en la medida en que la crisis económica a nivel mundial se ha ido superando, los niveles de actividad económica, sobre todo en los países grandes y países emergentes, se han ido nivelando, han ido aumentando y en consecuencia la demanda de energéticos y de combustibles aumenta y entonces la ley natural de la oferta y la demanda hace que en esa medida en que la demanda aumenta, en verdad, los precios vayan gradualmente subiendo. Ahora, la incidencia fundamental de las variables que están incidiendo en los precios de combustibles son totalmente externas, es decir, ¿localmente hay algo que se pueda hacer? Mira, la verdad es que es muy poco lo que se puede hacer en el sentido de que las mismas características, por las características del país, el país no produce absolutamente, nosotros no somos productores de petróleo en ningún momento, ¿verdad? Dependemos absolutamente del mercado internacional y el componente de los precios locales en un 80% prácticamente depende del precio internacional y como dicen, acuérdate que el precio lo pone el que vende, no el que compra, ¿verdad? Y en este caso esa es la situación. Bueno, debemos hacer en este momento nuestra primera pausa, cuando regresemos si quiero que nos explique, porque hay ahí un 20% que en todo caso usted estimaría, debo entender que localmente... Sobre lo cual se puede actuar más. Exactamente, entonces sobre eso quiero que hablemos porque es importante que los aeronautas entiendan qué es lo que se puede hacer y hasta dónde se puede llegar. Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos, salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo, cuando hay adversidad salimos, cuando no sale el sol salimos, así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos, y esta vez también saldremos, porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Esta mañana seguimos en la entrevista en línea, conversando con Carlos Aquilino Dobarte, el exdirector de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía. Don Carlos, yo recuerdo que en el pasado, bueno, sobre todo en el fragor de la campaña electoral es cuando más a veces surgen estos temas, porque obviamente tocan el bolsillo de la población de forma directa y el precio de los combustibles es una cuestión bien sensible. Pero en el pasado se admitía poco lo argumento en torno a las condiciones externas que se generaban sobre los precios de los combustibles. Entonces, o siempre se hacía referencia, bueno, que dependemos, lo que usted decía justamente, no somos productores de petróleo, los precios prácticamente vienen desde el exterior, marcados de esa forma. Pero siempre había en el marco de esto la discusión sobre qué tanto se podía hacer localmente. Sí, claro. Entonces, sobre eso quiero que hablemos. Quiero que usted nos diga entonces, ¿en qué punto se puede establecer una especie de maniobra o de hacer algunos arreglos locales como para que la población tenga un respiro en los precios de los combustibles? Mira, hay una cosa que debe quedar completamente clara. Los precios de referencia actualmente se fijan de acuerdo a una fórmula, ¿verdad?, que aplica el Ministerio de Economía que viene desde algunos tiempos atrás, unos años atrás y que precisamente hoy se está revisando para ver cuáles son los componentes que se pueden ir ajustando a esa fórmula en beneficio justamente del consumidor. Perdón, esa fórmula es la que aplicaban los gobiernos de Arena en el pasado. Sí, y la que sigue es la misma que se está aplicando hoy porque la nueva fórmula no está en vigencia todavía. Esa es una decisión que tiene que tomarse a nivel de la Presidencia de la República, del Ministerio de Economía. La fórmula está elaborada, es decir, en lo que se refiere a toda la sumatoria de los componentes del costeo para llegar a un precio, pero hay un detalle que es importante. Para que esa fórmula sea válida, el Ministerio de Economía necesita operacionalizar un mecanismo automatizado y computarizado de captación de información y de procesamiento de la información que permita justamente alimentar la fórmula y cada determinado periodo de tiempo poner ese precio de referencia. Mientras ese sistema, que es un sistema complejo de ingeniería, de computación, que lo estamos elaborando, no esté perfectamente elaborado, la fórmula no se puede aplicar, sencillamente, ¿verdad? Esperamos a finales del mes de mayo ya tener justamente operacionalizado el sistema y entonces se podrá aplicar. Ahora, ¿qué variantes tiene esto en torno a lo que es la fórmula anterior? Mira, en términos de disminución de los precios, no nos hagamos expectativas, no es mucho. De lo que se trata es de la aplicación de una fórmula que dé la máxima transparencia y el mejor ordenamiento al mercado de los combustibles. Que los agentes económicos, tanto los consumidores como los distribuidores, los operadores de las gasolinerías cuenten precisamente con la información más completa y adecuada para que estén completamente claros de que ni los consumidores vamos a estar pagando sobreprecios que no deben pagarse, ¿verdad? por el precio de los productos derivados, e igual que la rentabilidad de los negocios de las gasolinerías y de las mismas petroleras sea una cuestión razonable. Ok. El punto está en que la fórmula actual, ¿verdad?, que aplicamos, tiene una serie de componentes en la sumatoria de los costos, ¿verdad?, que perfectamente, que no deberían estar en un momento dado para ser claros, ¿verdad?, porque restan esos componentes, hacen que haya una variación de precios ligeramente hacia arriba, restan transparencia al mercado y eso es precisamente lo que queremos eliminar. Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando en concreto?, ¿de qué componentes? La fórmula actual establece, establece, William, que en la cadena, el establecimiento de los precios de referencia, ¿verdad?, se establecen siguiendo de manera simple, digamos, la cadena de comercialización en cuatro puntos. Un punto es el costo SIF del producto, que es el mercado, es el precio que la petrolera importadora paga en el mercado externo, cuando compra allá en la refinería, ¿verdad? Hay un precio SIF cuando llega al puerto de Acajutla, que significa el FOB que le ha pagado a la refinería que le vendió el producto, más el flete marítimo, ¿verdad?, más el seguro marítimo, ese es el precio FIT. En segundo punto es el costo en los RAC de los tanques, o sea, ya depositados en los tanques de las petroleras en Acajutla, ¿verdad?, que es el costo SIF más el costo de internación, ¿verdad?, ahí están los gastos de descarga del barco, los pagos de servicios del muelle, aranceles, etcétera, etcétera, y eso da un costo del producto ya en los tanques de las petroleras ya en territorio salvadoreño. El tercer punto es el precio mayorista, es como yo petrolera importadora le vendo al gasolinero, y el punto que es el punto final, que es el precio al consumidor final, que eres tú quien llega a cargar el tanque de tu vehículo, es como el gasolinero te vende a ti ese producto, ¿verdad? Esto implica, William, entonces, que la cadena de precios, que esta cadena de precios, ¿verdad?, comienza con el precio FOB en la refinería, a eso hay que agregarle el flete marítimo, el seguro marítimo, un componente de ajuste por calidad que está contenido, el reglamento hay cuestiones técnicas de ingeniería, el reglamento técnico centroamericano te dice, mire, usted debe vender gasolina regular de 95 octanos y superior de 98 octanos y super de 98 octanos, y las petroleras te dicen, mire, yo estoy trayendo de 97 y de 99 o de 98, entonces es un producto más caro, en consecuencia tiene que reconocerme que ese producto es más caro, eso está contemplado en la fórmula, luego hay las pérdidas en tránsito, el producto que se pierde en el viaje, luego los córnotos de internación, el flete local que cobran las pipas por llevar de Acajutla a las gasolinerías y luego cuando la gasolina se deposita en los de la gasolinera viene una merma por evaporación, ¿verdad? Y lo que se llama un costo financiero por punto de venta, que es lo que los gasolineros reclaman cuando tú pagas con una tarjeta de crédito cargando en él. Entonces, toda esa sumatoria es la que te lleva al precio de referencia. Perfecto, debo hacer en este momento una pausa, cuando regresamos quiero que me explique dentro de esa sumatoria, de esos cuatro elementos que usted mencionaba anteriormente, en cuáles es entonces que se puede decir nosotros podemos tener alguna incidencia, ya dijo usted hace un momento, no se pueden hacer muchas expectativas, o sea, de esperar el precio que bajen demasiado, pero bueno, vamos a la pausa, volvemos. ¡Gracias! El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Esta mañana nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de reacción de la prensa gráfica Carlos Aquilino Duarte, él es el director de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía. Don Carlos, le preguntaba entonces, bueno, usted hacía ya la explicación técnica de los, cuáles son los, en la cadena esa de comercialización, digamos, que llega hasta nuestro país el precio del combustible como se establece, usted hacía referencia a cuatro variables. Quisiera saber, porque bueno, en el caso de las medicinas también se establecen por ejemplo, toda una cadena de comercialización y se ha llegado a establecer por ejemplo con claridad en dónde es que se establece el precio más alto, si es en los niveles de rentabilidad por ejemplo. Entonces quisiera saber en qué parte, en el caso del petróleo también, en qué parte es donde se dispara ese precio y en dónde es donde ustedes como Ministerio de Economía podrían, digamos, generar otras condiciones porque al final de cuentas los consumidores, los usuarios, los consumidores de combustible lo que quieren es tener alguna mejoría en el precio de los combustibles. Sí, mira, te decía que al analizar la fórmula actual que es el trabajo que el Ministerio de Economía viene haciendo desde hace ya algún tiempo para la implementación de una nueva fórmula, la consultoría encargada de hacer este estudio llegó a determinar un diagnóstico en donde te dice que efectivamente se encuentran algunos sobrecostos que son trasladados al consumidor sobre los cuales se puede actuar para obtener una, no tanto una disminución del precio así porque no puede ser extraordinariamente significativa, pero sí una situación que establezca cuál es la condición real del mercado y los precios sean los que el consumidor deba pagar de manera justa y que no haya vuelta de hoja en ese sentido. El diagnóstico te dice que la metodología de cálculo, por ejemplo, y el periodo adoptado para los promedios de la referencia internacional de los precios FOB debe cambiarse. Hoy estamos fijando precios cada, ¿cómo se llama?, 8 días y en la nueva fórmula vamos a hacerlo cada 15 días para mantener un periodo más, algo que tienda a estabilizar un poco los precios en periodo más largo. ¿Eso puede dar una ventaja en términos de tener algunos centavos de disminución? Exactamente, exactamente porque te, y más fundamentalmente que te evita los saltos drásticos de precios, diluye en el tiempo justamente las variaciones. Es decir que podemos ver entonces los precios de referencia podría ser entonces para dos semanas. Exactamente, exactamente. Luego hay, ¿en qué se va a cambiar?, ¿en qué se puede variar la fórmula? Justamente era lo que te andaba planteando. Mira, hay, ¿cómo se llama?, situaciones como esta que estaba planteando. La vigencia de los precios de referencia será quincenal en vez de semanal como se hace actualmente. ¿Verdad? Esa es una, una, una de las cosas. En segundo lugar, el precio internacional este que se pone, el FOB, ¿verdad?, actualmente se hace en un promedio de tres semanas. En la nueva fórmula estamos proponiendo que se haga con un promedio de cuatro semanas para el diésel y cinco semanas para las gasolinas. Con los promedios móviles de cinco días de los valores diarios de estos precios de la costa del Golfo publicados en Platts. Esto hace que se estabilicen, haría que se estabilicen un poco los precios. Por ejemplo, se eliminaría de la fórmula, ¿verdad?, un premio por lo, un elemento técnico que se llama mayor presión de vapor, del caso de las gasolinas, ¿ok? El caso es que dependiendo el clima, cómo está, hay mayores niveles de evaporación o menores niveles de evaporación o pérdidas. Acuérdate que la gasolina es un combustible volátil, entonces varía, depende si hace mucho frío o si hace calor las variaciones. Entonces, esas cuestiones puramente técnicas y que hoy por hoy están incluidas en la fórmula como reconocimiento para el establecimiento del precio, se eliminarían, luego cuestiones de premios por calidad, lo de las pérdidas en tránsito, ¿verdad?, ya que son costos que deben estar incluidos en el margen de la comercialización, ¿verdad?, lo que hablábamos de mermas por evaporación y hay una cuestión que es bien fundamental, la fórmula de hoy congloba los márgenes de utilidad de la petrolera con los del gasolinero. Y eso ha dado lugar a muchos conflictos en el sentido de que la fórmula actual dice, mire, señores, se fija en que la fórmula, en que la utilidad es bruta, ¿verdad?, para el galón de diésel va a ser tantos centavos, para la gasolina súper tantos centavos y para la gasolina regular tantos centavos por galón. Entiéndase usted, gasolinero, con la petrolera, a ver cuánto se reparten cada uno. Eso ha generado que los operadores de las estaciones de servicio se quejen mucho de que las petroleras los maltratan, en ese sentido, porque como hay diferentes formas de administración de gasolinería y de propiedad, entonces, una cosa es, usted, William Meléndez, es operador de una estación de gasolina, pero resulta que la estación es de la empresa petrolera, los tanques son de la petrolera, las bombas son de la petrolera, y usted es un simple concesionario, entonces la petrolera le dice, don William, usted va a ganar tanto. Otro caso es en donde usted es el dueño de la gasolinera, es dueño de los equipos y le compra a la petrolera. Esas se pueden considerar distorsiones. Esas se pueden considerar distorsiones, pero serán igual, de igual manera. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder diferenciar el margen de utilidad de los gasolineros con el margen de las petroleras? Hay que establecer un modelo financiero. Bueno, un modelo financiero que le diga, mire, sobre la base de usted, gasolinero, su trabajo, sus inversiones, usted debe de tener una tasa interna de rentabilidad que esté determinada justamente por esas variables, y entonces la nueva fórmula le va a estar diciendo eso en el futuro. Mire, usted es gasolinero, debe ganar tanto, y este es el margen que usted debe utilizar para negociar con la petrolera esa situación. Pero eso, William, ahí es donde quiero llegar, necesita que todos los días, de manera sistemática y sostenida, las cuatrocientas y tantas gasolinerías que hay en el país y las compañías petroleras estén enviando al Ministerio de Economía la información que se requiere para poder operacionalizar el cálculo en esos modelos financieros. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo con el Centro de Cómputo. Por eso es que hoy andan inspectores de economía en las gasolinerías pidiendo esa información de manera manual, porque todavía no la hemos automatizado hasta que el sistema comience a funcionar. Y entonces tenemos algunas quejas, dicen, mire, están acosando a los gasolineros. Por un lado te dicen, mire, ¿cuándo voy a echar a andar la fórmula? Y por el otro lado te están diciendo, están acosando a los gasolineros. Si no hay esa información, no se puede operacionalizar la fórmula. Bueno, me surge la inquietud en todo esto. Carlos, es en torno a si el Ministerio de Economía en un momento determinado también no se puede convertir en árbitro, o si es una facultad de la Dirección de Hidrocarburos y Minas. Vamos a la pausa, regresamos. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada a lo máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Bueno, estamos conversando con Carlos Aquilino Duarte, decíamos, el director de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía. Carlos, le preguntaba entonces, ¿cómo evitar que en un momento determinado, bueno, no sé realmente, si es que también en un momento determinado es una función de la dirección que usted preside, de convertirse un poco de árbitro en esta situación? Hay situaciones en el mercado que no pueden ser tan libres, eso hay que reconocerlo, pues, porque también se abusa en el mercado. Pero, ¿hasta dónde ustedes en este momento pueden convertirse en una especie de árbitros ante esta situación que se está generando? Sí, mira, esos parámetros los establece la ley. Pero sí, el público debe, el pueblo debe estar completamente claro de una cosa. La ley y la oficina reguladora de minas e hidrocarburos está hecha precisamente para actuar como un ente del Estado aplicador de la ley en función del ordenamiento y en función del funcionamiento eficiente del mercado para ayudar a que la, esta cuestión tan estratégica como es el mercado de los combustibles, ayude al funcionamiento normal del país, de la vida del país y de su aparato económico. La dirección no es una agencia de policía que va a andar persiguiendo gente buscando qué lo recomete para andarlos sancionando o poniéndole multas, de ninguna manera. Aunque los distribuidores tienen ese temor en este momento. Muy por el contrario, los distribuidores nos dicen, miren en algún momento dado que es el acoso que tenemos, miren no es ningún acoso, no nos confundan con inspectores fiscales porque creen que andamos investigando en la gasolinería su información para efectos de impuestos y eso, no, lo que se está haciendo es pidiendo y a pie la información que se necesita para operacionalizar la nueva fórmula de referencia, de precios de referencia. Una vez eso automatizado, desde las gasolinerías podrán a través de teléfono, de computadora o a través de poquets manuales los inspectores de economía visitar una estación y trasladar la información a la dirección de hidrocarburos para que podamos operar esa fórmula. Pero eso, repito, es un trabajo de ingeniería de computación que está en proceso y mientras tanto y en cuanto eso no opere de manera eficiente, la fórmula no se puede aplicar porque estaríamos generando un problema y una consecuente pérdida de credibilidad si no hacemos las cosas bien. Bueno, perfecto. Carlos, explícanos entonces, hay otro tema que ocurrió hace una o dos semanas atrás y era sobre el supuesto desabastecimiento del diésel, sobre todo se llegó a establecer que parece que habían habido inconvenientes y los responsables de Alba Petróleo admitieron de que había un barco que se había atrasado y por lo tanto ellos tenían problemas para la distribución del combustible en las gasolineras que ellos proveen de diésel acá en nuestro país. Explíquenos usted qué es lo que está pasando realmente. ¿Hay desabastecimiento en cualquiera de los tipos de combustibles o no hay? No, 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 definitivamente no. Eso es falso que haya desabastecimiento. Lo que ocurrió fue un problema de una de las empresas importadoras, distribuidoras que es Alba Petróleo. Alba Petróleo cubre aproximadamente un 18% del mercado del abastecimiento del diésel y ellos por algunos problemas se quedaron sin diésel, ¿verdad? Sin embargo, las otras petroleras tenían suficiente cantidad para abastecer el mercado. Lo que ocurre es que eso distorsiona en un momento dado porque los clientes de Alba Petróleo se quedaron sin combustible. Entonces, gasolinerías en alguna medida de Alba Petróleo se quedaban sin combustible. Al quedarse esta gasolinería sin combustible, la demanda se traslada a otras gasolinerías de Texaco, Chelec, Exxon, etc. Entonces las otras gasolinerías comenzaron a cubrir la demanda insatisfecha por las de Alba Petróleo y consecuentemente a demandar más compras a las petroleras. Entonces las petroleras hacen sus reajustes en términos de inventarios y eventualmente pueden cambiar las reglas de distribución en un momento determinado. determinado, pero desabastecimiento no hay. Nosotros en el Ministerio de Economía el día, desde el día 6, estuvimos monitoreando la situación. Es más, por aquí traía William algunos... Por ejemplo, este es el monitoreo del día 26 de marzo, del viernes 26 de marzo del 2010. Miren, aquí tenemos que la refinería de petróleo raza tenía más de 14 mil barriles de diésel. Chevron Texaco tenía casi 24 mil barriles. Puma tenía 71 mil barriles casi. Y Alba Petróleo era la que tenía apenas 2.756.45 barriles. ¿Ese tipo de monitoreo lo hacen ustedes de manera permanente o únicamente? De manera sistemática. Las petroleras están obligadas incluso por ley a estar enviando esta información a la... Porque la ley te dice que las petroleras como tales, las compañías están obligadas a mantener un suministro adecuado. Y cualquier problema que tengan que vaya a incidir en cuestiones de abastecimiento, por ser una cuestión tan estratégica, están obligados a informarle y el Ministerio y la dirección obligados también a ayudarlos a resolver sus problemas. O sea, los ciudadanos podemos esperar que ustedes tengan información adecuada a tiempo para saber en un momento determinado, encender las luces amarillas, verdes o rojas sobre el abastecimiento. No hay ningún problema. El problema es que tú a la vuelta de la esquina en una gasolinera determinada no encuentres diésel porque esa se abastecía de Alba Petróleo. A tres cuadras van a encontrar otra en donde sí hay, entonces no hay desabastecimiento. Bueno, vamos a la última pausa. Eso es clarísimo. Perfecto. Vamos a la última pausa comercial y regresamos con más de la entrevista en línea. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas. Veas, escúchese e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Dos preguntas puntuales, Carlos. Primero, si Alba Petróleo se había informado al Ministerio de Economía justamente que tenía ese tipo de inconvenientes. Bueno, había bajado a poco más de 2.000 barriles tenían ellos todavía en las plantas. Pero si le habían informado a ustedes. Y otra pregunta, si es normal que entre las empresas puedan comprarse combustible entre sí. Entiendo que sí ha ocurrido eso. Sí, por supuesto. Mira, sí. El día 26 justamente la empresa Alba Petróleo se informó que tenía poca existencia de diésel, ¿verdad? Luego hicimos de oficio un monitoreo en las estaciones de Alba Petróleo para ver cómo estaba el abastecimiento. Y luego todavía el día de ayer se hizo otra investigación en Acajutla y en las estaciones de Alba Petróleo para ver cómo estaba la situación, ¿verdad? Justamente el día de hoy han quedado Alba Petróleo de enviar un informe técnico de cuál es la razón de él, por qué sufrieron esta situación, ¿verdad? Y cuando la situación se normaliza. ¿Y es normal entonces el intercambio de producto entre ellas? Claro, lo que pasa es que esas ya son negociaciones internas entre ellas en las cuales el Ministerio no tiene nada que ver perfectamente. Alba Petróleo le puede comprar a Puma, a Echela, a Xan, a cualquiera para efectos de eso. Eso no hay ningún problema. De hecho se da en cualquier momento. Pero esas, repito, son negociaciones muy entre ellas sin intervención del Ministerio. Hay otro tema que me interesa abordar en los últimos minutos que nos restan de la entrevista, Carlos, es sobre la factura petrolera. Ustedes tienen perspectiva ya, bueno, estamos prácticamente en cuarto mes del año y quisiera saber si ustedes tienen idea de por dónde puede rondar la factura petrolera el presente año, de acuerdo a esas proyecciones que tienen. O lo que se tiene ya, por ejemplo, de factura hasta este cuarto mes del año. Sí, 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 por supuesto, la factura petrolera va a andar para este año 2010 no tan alta como la del año 2008. La del año 2008 estuvo totalmente distorsionada en razón de que a raíz de mediados de año hubo una subida descomunal de precios por razones. ¿Esa llegó a 1.300, 1.400 millones? 1.600. 1.600 millones, con eso cerramos 2008. Para este año entonces, ¿cómo fue? 2009 lo cerramos con cerca de 1.100 millones, o sea, fue bastante menos la factura y las proyecciones de este año van a rondar entre 1.300 y 1.400 millones, ¿verdad? Bueno, ha habido cierta contracción de consumo de combustibles, una porque la gente está ahorrando un poco más, ¿verdad? Gasta menos combustible y otra porque también cierta contracción económica ha hecho que en los sectores industriales y de servicios disminuya también el consumo, lo cual es grave, igualmente el gobierno con su medida de austeridad hace que se consuma menos gasolina y menos combustibles, racionalizando el consumo. ¿Tienen ustedes perspectivas de en cuánto podrían estar cerrando el precio de los combustibles, digamos, para diciembre de este año o eso, digamos, es bastante difícil establecer? Mira, no es fácil establecerlo, ¿verdad? Porque las condiciones del mercado internacional dependen básicamente de tres factores. Uno es un hecho que hay una tendencia creciente en la medida que los niveles de actividad económica a nivel mundial y sobre todo de economías emergentes como China, la India, Brasil, aumentan, aumentan la demanda. Las reservas de petróleo a nivel mundial se están agotando, ¿verdad? Hay, ya no hay grandes reservas como las de Arabia, las del Medio Oriente o del Mar del Norte, que eran petróleo de liviano, de alta calidad, fácilmente extraíbles y fácilmente, y menos costoso refinarlo. Hay reservas de pizarras bituminosas que vuelven difícil la extracción y, en consecuencia, más caros los procesos de refinación, ¿verdad? En consecuencia, todo eso. Bien, pues lo que te quiero decir es que aumenta la demanda, ¿verdad? A una oferta constante, es lógico que los precios suban. Eso son cuestiones estructurales, digamos, a nivel mundial. Por el otro lado, y hay otra serie de factores, los factores políticos y los factores ambientales, ¿verdad? Factores políticos como guerras, como huelgas, como especulaciones financieras y problemas de carácter puramente financiero, como los que se tuvieron el año 2008 con la crisis subprime, hace que los precios suban. Y por el otro lado, problemas ambientales como huracanes, incendios, problemas en refinerías también. Bueno, lo que queda claro entonces es que disminuciones de precios es difícil registrar. Es muy difícil. Mira, por aquí tenía una, por aquí tenía una, una gráfica, esta es una gráfica interesante, no sé si la puede mostrar, si la puedo mostrar al público, en donde hay tres escenarios. Sosténala ahí. ¿Verdad? Ok, hay tres escenarios. Esta curva de arriba, que parte del año 2007 hasta el año 2030, esta curva representaría el escenario pesimista. En donde para dentro de 10 años los precios del barril de petróleo andarían por el orden de los 200 dólares, lo cual sería terrible. Impagable. Terrible. ¿Verdad? Eso es. Ahí lo que sería, de acuerdo a la estadística, el escenario más probable, que es esta línea de referencia de Ignacio. ¿Verdad? En donde, si estamos hablando ya del año 2015, 2020, los precios andarían por el orden de los 120 dólares. De 80 que están ahora, en ese año subirían a 120, 130 dólares. ¿Usted descarta la línea de precios bajos? Y la línea, luego está la línea de low price, que esto es solo un milagro. ¿Casi imposible? Casi, materialmente imposible, lo cual indicaría que el año 2030 los precios andarían por 40 dólares, y eso es materialmente imposible. Lo cual indica que debemos de prepararnos justamente porque, a pesar de que no van a ser, de acuerdo a este escenario, drásticamente violentos los incrementos, sí los precios irán subiendo sistemáticamente. Perfecto. Bueno, nos quedamos con este punto. El tiempo se nos agotó. Don Carlos, le agradezco que haya compartido con nosotros. Muy gentil. Gracias a ustedes y un cordial saludo a toda la gente que nos ha visto a través de estos medios electrónicos. Claro que sí. Terminamos así entonces la entrevista en línea. Les espero mañana a las 8.15 de la mañana. Buenos días. Gracias. Gracias por ver el video.